Antes de ir al vídeo me gustaría invitarle a que me sigan por Twitch Por esa plataforma es por donde estoy grabando todos estos vídeos en directo Y si os gustaría compartir estos momentos en vivo conmigo y la familia Pues os dejo el link en la descripción del vídeo para que me sigan sin mi pero con Q por Twitch Señores, ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Como ustedes sabrán, hemos cambiado la sección de Cazando Chungos Tenemos una nueva sección que es En Busca de Joyas Perdidas En internet está lleno de mierda, pero de todo eso vamos a buscar lo mejor Vamos a escuchar, vamos a buscar artistas que no son muy conocidos Nosotros seguramente no lo conozcamos, artistas independientes Tenemos esta playlist que es Joyas Perdidas, ¿Me entiendes? Entonces nosotros miramos y si está bueno el tema lo incluimos aquí Aquí hay solo calidad, aquí son artistas que ustedes seguramente no conocen Pero es solo calidad Entonces hoy vamos a ver con qué nos encontramos A ver si tenemos suerte de encontrarnos calidad Como sabrán, ¿No? Como sabrán, ¿No? Nuestro compañero de trabajo Santi Él se encarga de hacerme una lista, ¿No? De artistas en las que vamos a escuchar Vamos a darle una oportunidad a Santi que últimamente no están ustedes ahí Despide a Santi, despide a Santi, ¿No? Le están tirando mucha mierda a Santi porque no está encontrando algo bueno para ustedes ¿Sabes? Pero sí, yo le avisé, le dije, Santi, me tienes que encontrar cosas Sí, me puedes encontrar cosas chungas para reírnos de vez en cuando está bien Pero también un poquito de calidad, ¿No? Y Santi parece ser que no hace bien el trabajo ¿No? Parece ser que hace el trabajo con la polla, ¿No? Vamos a ver, vamos a ver que Santi está, que digo, está en la puerta, ¿No? En la puerta De irse palca El primer artista, ¿No? Vamos a ver, el artista que vamos a ver hoy John Alex Coma, ah, ah Me mataste Ah, 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 ah Es medio Anuel Sí, sí, ¿Sabes? Se quedó a media Quería ser como Anuel Pero se quedó a media Y solo le dio para el, ah, ah Vamos a escuchar Prepárenlos, timpas Coño Coño Ok Está empezando bien Empezó bueno, empezó bueno Concéntrense, concéntrense Que tenemos que buscar las joyas perdidas Nuestro objetivo desde a partir de hoy Es encontrar las joyas perdidas En toda la mierda que hay en internet A ver Double A en la casa Yo con Alex, baby Yo con Alex, baby Yeah, yeah, yeah Era una nena sola Y una canción Y una canción Con su mirada letal Perdí la noción Ey Me mataste Una y otra noche En la disco Coño No está tan malo Está bueno En verdad Está bueno Pero nosotros siempre tenemos las expectativas aquí Así que vamos a escuchar un poquito más Que en esa guerra que yo quiero Él la está dejándome disco Una y otra noche en la disco La loa de mi selva Yo quiero tenerla Dime cuándo está disco Mucha producción Poco talento No seas malo No, que si quiere desnudarte Como lo que te hacía antes Tal cual, ¿no? Que la muchacha lo dejó Trata de esto El tema trata de que lo dejaron Está dolido Parte por parte Era una nena sola Y una canción Y una canción Con su mirada letal Perdí la noción Me mataste Una y otra noche En la disco Ok ¿Quién es esa que es la que yo quiero ver? La está dejándome disco No, ¿quién es esa la que yo quiero ver? Me está dejando disco No, dice Me mataste No, la muchacha fue a matar Esto, ¿no? Empezaron a cantar Ahí todos metidos a la película Empezaron a cantar Y la chica Los fue a matar ¿No? Trata de eso ¿No? Que Santi vaya preparando las maletas Porque lo van a despedir El pobre Santi No sean malos La noche en la disco La ropa de mi selva Quiero quedarme a tu lado Me mataste pero de un desgarro auditivo Se están pasando Se están pasando Era una nena sola y una canción Era una nena sola y una canción Su mirada letal perdí la noción No, y con su mirada perdí la noción No me puedo imaginar la mirada que le echó la muchacha Seguro que le echó una mirada de Esta mirada, no decállense Los favoritos de tu gata Los favoritos de tu gata Nosotros somos la pauta La pauta de los exámenes Nosotros somos la pauta, dijo El favorito de tu gata Pero favorito para no dejarlo en la playlist Mejor pon una del faraón Love Sadikappa Mira que les tengo dicho a los del hospital Que no dejen salir a estos de la zona de Psiquiatría No sé, no estaba tan malo Está bueno, en verdad Está bueno Me gustó, a mí me gustó Estuvo bueno Ya Santi ya tiene un pie fuera de la puerta La pauta de los exámenes